¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erismil, y en este pequeño video vamos a jugar Doom en Steam en Linux. Bien, justo ayer veía las ofertas que tiene Steam, y entre esos me di cuenta que el Doom, tanto la versión nueva como la versión clásica, estaban en oferta. La verdad es que el Doom en su versión clásica para mí fue uno de los primeros juegos que realmente incluso terminé, y bueno, la verdad es que por nostalgia lo compré. Lo iba a comprar independiente, costaba $16 pesos, estamos hablando que costaba menos de un dólar, y me di cuenta que el paquete completo, que viene siendo todo esto, costaba solamente $2 dólares. Así que bueno, decidí comprarlo, y les voy a mostrar realmente, finalmente aquí la parte interesante más allá del gameplay, es cómo funciona en Steam, todos ustedes saben que yo utilizo Linux, así que le vamos a dar Play. Lo primero que nos dice es, bueno, que podemos lanzarlo como lo lanza Steam, y también con controles clásicos, en este caso, bueno, lo vamos a lanzar como lo lanza Steam, y si lo lanzan por primera vez, aquí como pueden ver, yo ya lo jugué 4 minutos simplemente para probar antes de hacer el video, te dice que lo va a lanzar con un intérprete, en este caso lo que vemos en pantalla es que lo lanza con algo que se llama 2box, y 2box es un emulador de DOS, y finalmente estamos recordar que este juego corría en DOS, y bueno, vamos a jugarlo como viene por default, simplemente para ver realmente cómo corre. Finalmente es un juego que ya tiene muchos, muchos años, pero la verdad es que, insisto, estos emuladores, estos intérpretes que tiene ahora Steam, bueno, pues nos ayudan a correr juegos que eran de manera nativa, desarrollados para el sistema operativo de Windows, o en este caso incluso de DOS, sin ningún problema funciona a la perfección. A mí me gustaba mucho este juego, y de hecho yo empecé jugando otro juego que se llamaba Wolfenstein, me imagino que algunos de ustedes lo han de conocer, si no conocen la versión original, al menos conocen la versión nueva, obviamente yo jugué la versión original, la primera versión, que ya era básicamente lo mismo, tenías que escapar de los nazis, y era un juego muy similar a Doom, fue de los que empezaron a causar sensación en estos shooters de primera persona, hace ya bastantes años eso, hace más de 25 años, alrededor de 25 años, pero como pueden ver, realmente para recordar, obviamente también está la versión nueva, que me gustaría también ponerla, a intentar correrla a través de estos intérpretes que está integrando Steam, que eso ya lo veremos más adelante, pero les puedo decir que, juegos como este, corren a la perfección, si te gustan los juegos clásicos, o ahorita nada más conoces la versión nueva de lo que viene siendo Doom, bueno pues es una buena opción, ahorita lo puedes comprar, insisto, si compras nada más la versión independiente, pues lo puedes comprar por menos de un dólar, si quieres el paquete completo, como lo hice yo, te costará menos de dos dólares, y podrás entretenerte buen rato, la verdad es que ya no me acuerdo bien, de hecho lo compré precisamente por eso pensando en, 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 perdón, pensando en, eh, volverlo a pasar y todo, ya lo jugué hace bastantes años esto, aquí la verdad es que viene sobrando el hecho de que tenga una tarjeta, eh, 1080, la verdad es que, eh, estoy seguro que no está haciendo uso de ella, eh, por muchas razones, y porque obviamente estos juegos no estaban optimizados para eso, el emulador, eh, 2box tampoco, que incluso, ese, ese emulador lo puedes correr sin necesidad de, este, utilizarlo a través de Steam, lo puedes correr, eh, simplemente, eh, lo puedes descargar de su página oficial, es un freeware, y puedes correr juegos, eh, que ya tengan sus años, así como lo estábamos viendo aquí, aquí la parte interesante es que Steam realmente, bueno me faltó por ahí uno que era el que estaba hasta arriba, eh, Steam realmente lo está integrando para poder jugar todos estos juegos independientemente de la plataforma que tú tengas, y eso, pues sin lugar a dudas, por ejemplo conmigo, está generando que puedan obtener ventas adicionales que normalmente no las hubieran hecho, así que espero que este pequeño video te dé una idea de lo que puedes hacer con estos intérpretes, estos emuladores, simuladores que está integrando Steam para jugar juegos de todas las plataformas en Linux, y como siempre, que si eso era un impedimento para que tú te mudaras a Linux o le dieras una oportunidad porque tenías tus juegos para el Windows, bueno pues ahora puedes darte cuenta de que puedes jugarlos bastante bien con esto que está integrando ahora Steam. Y como siempre, si este pequeño video te ha gustado, espero nos regales un like, también muchas gracias a los que nos comparten en redes sociales, de verdad estamos creciendo gracias a ustedes, y también como siempre, los invito a que se suscriban a este canal que es su canal, y yo los veo en el siguiente video.